Hola a todos y bienvenidos a un nuevo juego Hoy os traigo Exposure Sé que anteriormente he traído ya un juego indie llamado de la misma forma Pero son juegos distintos Coincide el nombre, casualidad, pero no tiene nada que ver uno con el otro Este juego realmente, yo creo que es un indie, lo que pasa es que tiene instalación Por lo tanto, no sé cuán largo va a ser Así que de todas formas intentaré ir un poco avanzando y tal Y si veo que el vídeo se alarga, lo corto Y si el siguiente vídeo, el segundo, ya es demasiado corto, pues ya se quedará así El juego empieza como estáis viendo, tal cual No hay menú principal, no hay opciones, sí que hay, pero hay que darle el escape Entonces, no lo entiendo, es un poco raro Comentaros también que este juego está traducido totalmente a castellano Pero la traducción no es demasiado fiable Por lo que he estado viendo las opciones y demás Ahí, las opciones son raras Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, le da el escape Tenemos Curriculum, Opciones y Dejar Opciones es obvio, opciones, ¿no? Dejar es salir del juego Curriculum es continuar con el juego Algo como continuar o resumen, como suele ser en inglés o lo que sea Le das y continúas Por eso digo que las traducciones son raras Bastante raras Realmente no sé muy bien de qué va Creo que, bueno, estoy en una casa como veis Y pues es el tipo de juego que empieza a pasar las cosas raras Creo que no tengo que huir de nada Pero bueno, es lo que creo No estoy muy seguro Así que nada, pues vamos a empezar ya a jugar Eh, de momento Vale, puedo abrir cajones Menudo rollo entonces No, la puerta no la puedo abrir Voy a ir revisando un poco la casa entera Vaya, ahí tenemos No tengo por dónde agachar Así que no sé Quieto, quieto Ahí, perfecto Vale, es difícil mantener esto Bien, hola Lili Insisto Oh no, hoy no Hola no, joder, ya no sé ni leer Hoy Lili insistió en que la llevara a la iglesia No creo en lo sobrenatural y otras cosas por el estilo Pero cuando entramos al edificio Ella simplemente vomitó Es difícil mantenerse sano cuando algo así sucede delante de tus ojos Cuando llegamos a casa, sorprendentemente Lili se sintió mejor Incluso comenzó a sonreír más de lo habitual No sé si era la iglesia o solo su mente De todos modos es genial verla de buen humor Vale, como veis el botón E es espalda Que sería salir O atrás Vale, o sea que ya nos están poniendo en situación de que Lili posiblemente pueda estar poseída Es de día, muy curioso Aunque esté todo oscuro O sea, es de día Y voy con una linterna O sea A todo esto, ¿dónde están los interruptos de la luz? No hay Esto lo puedo... Ah, bueno, ¿puedo encender esto? No ¿Puedo abrir esto? No Esto no puedo abrirlo O sea, no sé Esto no lo puedo abrir Vale, eso es la cocina No puedo abrirlo Tampoco O sea que puedo abrir solamente algunas de las cosas Pero no todas O sea, de los armarios y demás Pero no todo Puedo abrirlo Vale, de momento Nada Bueno, por ahí que es Un baño Un sitio un poco raro para estar en un baño, ¿no? Ahí en el puñintero medio Es muy claustrofóbrico Esto en verano tiene que ser horrible estar aquí Vale, vamos a continuar Vale, esta está cerrada No puedo hacer nada con ella Vamos a intentar abrir todos Es muy sensible este ratón O sea, bueno, el ratón no, quiero decir Las configuraciones Está puesto que es mucha sensibilidad Vale, de momento por aquí nada Esto sí lo puedo abrir Nada Libros Son las 7 y 5 de la tarde O de la mañana En algunos sitios amanece pronto Entonces Podría ser de la mañana o de la tarde La verdad que está ahí en medio Vale Tenemos aquí una nota Leemos Han pasado alrededor de dos o tres semanas Desde que Libri tuvo fiebre Y las cosas empeoran cada día más Los médicos y yo No sabemos qué está pasando con ella Los sueños que ella sigue Que ella sigue viviendo todas las noches No tiene ningún sentido Y su comportamiento cambia constantemente Ella podría volverse agresiva Sin ninguna razón Y al día siguiente sintió pena ¿No? Toda la situación es solo un sueño terrible Pero la única diferencia Es que no es un sueño Estas cosas parecen fáciles Cuando buscas a una milla de distancia Pero cuando se trata de ti Todo el mundo se pone patas arriba Vale Vamos, que después del tema de la iglesia La situación se ha vuelto todavía Más complicada Tengo la vaga sensación De que He debo jugar a un juego indie De otro nombre No me suena este mismo nombre Que la casa en la que estaba Era igual que esta Sí que tenía diferentes muebles Y no podías abrir Los armarios Pero Realmente Tal como están Pues dos pisos Cadenas de las habitaciones Y demás Me suena de que esto ya Ya lo he visto Pero lo he dicho El juego no Curiosamente Vale De momento nada Esto que es Un baño Un baño de De la habitación De momento no estoy viendo Así nada fuera de común Solamente las notas Ahí tenemos una nota A ver si conseguimos coger Ahí Bien La contraseña de computadora Portátil 11 4 10 Vale Tenemos ahí que memorizarlo 11 4 10 Se me olvidará Y tendría que volver Pero bueno Saben donde está Cerrada Vale Pues aquí no hay Ni nada Vale Pero cuantos baños hay en esta casa Este es el tercero que veo Vale Aquí no hay nota No Nada más por aquí Cuadros en el baño Es curioso Cerrada Vale Aquí tenemos El guardadil Ah Es un Mac Vale Si podemos abrirlo No Contraseña 11 4 10 Si Está chulo Que podamos Interactuar Con el Con el Portátil Fotos Una sola foto Esto parece La chimenea Se ve muy oscura Pero Parece Una chimenea Y el interior Igual de algo O sea Tengo que ir a revisar La chimenea ¿Cómo es algo de aquí? No No sé No sé Como salir del ordenador ¿Qué pasa? Ahora Ah Tengo que pulsarla ahí otra vez Vale No hay botón de correr O sea Tengo que ir siempre a este ritmo El de la calle El de la calle No me deja ni Ni siquiera intentarlo La chimenea Supuestamente en el salón Vale Está aquí ¿Puedo salir? No De acuerdo Pues ya estoy aquí Y hay una llave ¿Y cómo la cojo? Está Joder Es que no tengo Un botón de agacharme Ah Si tengo Si Vale Ya tengo la llave El botón de agachar Es la C No el control Como se ha acostumbrado Vale Pues esta llave ¿De dónde será? De esa más Vale No quiero saber Lo que hay dentro A ver Si no Si no supiera Que lo he hecho yo Estaría cojonado Vale Esta es la única puerta Que estaba cerrada No Sigue cerrada Y que sigue así Pues nada Subo para arriba Pues nada El primer susto Venga Alegría Eh El baño Sí El baño está abierto Vale Aquí que vemos Una fotografía Ay Es que cuesta Moverla Bueno Es un edificio Nevado y tal No Es pido Igual Eh Esto es cinematográfica Yo no me estoy moviendo Vale Está Cargando O guardando partida Ah Vale Es de noche Uy que raro se ve Claro Supongo que por el efecto De cristal o algo así Eh No sé que ha pasado Ha sido ver la fotografía Lo que pasa que quería Volver a cogerla Y mirar Si en la zona trasera Algo Había escrito algo Pero ha sido dejarla Y Y esto Pues nada Vamos a aprovechar Que ha hecho un auto guardado Para dejar aquí el vídeo Y continuar en el día siguiente Eh Al principio del siguiente capítulo Lo que haremos Será Eh Si no pasa nada raro Eh Cosas sobrenaturales Quiero decir Eh Haceremos otra revisión por toda la casa Miraremos Ya que estamos en el piso de arriba Miraremos Eh Comprobaremos todas las habitaciones De este piso Y después bajaremos Y continuaremos Eh Buscando Sin más No sé No sé que lo estoy buscando Siente Mirando lo que puedo coger Eh Notas Eh Laves nuevas O lo que sea Así que nada Espero que os haya gustado Este primer capítulo Y nos vemos en el siguiente Un fuerte abrazo amigos Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!